Si te molesta el cuello cuando giras a un lado, vamos a probar a ese lado, piensa que puedes poner una mano adelante, otra detrás de la cabeza, y entonces es un cooperativismo corporal y mira qué fácil es ir de esta manera a la derecha. Luego puedes hacer tres, cuatro movimientos, o los que tú quieras, y entonces, luego el cuerpo ya prendió y todo participa. La gracia de este movimiento es que acompaña los hombros, las costillas, la cadena. Y si quieres seguir mejorando, ahí estás integrando, integrando el movimiento con todo. Si te molesta el cuello, generalmente es por dejar fijo los ojos en un lugar, y otra de las maneras de aflojar el cuello es diferenciando, puedes cerrar los ojos o, con los ojos abiertos, llevarlos a la derecha un par de veces. Puedes hacerlo con los ojos cerrados. Y qué ganas queda mover la cabeza cuando los ojos giran a la derecha, porque los ojos son el comando del cuello. Y también puedes ir diferenciando con el hombro hacia la derecha, y con la cadera, como si fueras a deslizar un poco el izquierdo hacia atrás, con las costillas. Y entonces, cuando vayas la próxima vez, vas a mirar hacia atrás. El tema es que culturalmente se mueve hasta aquí, el cuello está separado. Y el cuello tiene su raíz en los pies. Entonces, vamos a ver otro movimiento del cuello. Si miras hacia arriba, ¿hasta dónde es fácil? Entonces, haz un punto imaginario. Y la idea es poner una mano en el pecho, otra en el abdomen. Y esto es todo esto, y hasta los pies es la raíz del cuello. Entonces, vamos a trabajar un poco el tronco del cuello. Y vamos a hundir las dos manos. El cuello no hace nada. Usando un poquito los flexores. Y puedes sentir este movimiento, de esta manera llega a los pies. Y podemos ir agregando, ¿qué estamos haciendo con los ojos cuando hacemos esto? Entonces, cuando las dos manos se juntan, los ojos miran la coronilla. Cuando se separan, miran el ombligo. Y haz lo que quieras con los ojos. Deja un momento. Respira hondo. Y puedes ver qué pasó, hasta dónde es fácil mirar hacia arriba. Probablemente se integra el pecho, la cintura. Y cómo te sientes ahora, cómo es a un lado, cómo es al otro. Prueba estos ejercicios cuando estás trabajando con la computadora. Un rato. Y cómo se siente tu cuello entonces. Gracias.